Doctor Oscar Gómez Peñalosa, secretario de Gobierno del Departamento de Casanare. Este medio de comunicación conoció y ha venido haciendo seguimientos a proceso de presunta mediación que estarían incluso personas, hasta el momento se prevé ajenas a la administración departamental cobrando citas para la tramitología de documentos, especialmente pasaportes en la gobernación del Departamento de Casanare. ¿Qué decir frente a esta situación? Bueno, un cordial salud y qué bueno Rubiela tu pregunta, porque si bien es cierto la Cancillería ha delegado en las entidades territoriales el servicio de pasaporte que a la vez debemos reconocer deja un ingreso, ingreso corriente de libre destinación para el Departamento de Casanare, tiene un protocolo y la legalidad del procedimiento para sacar un pasaporte se debe hacer a través de una página en la cual se ingresan los datos y el mismo sistema adjudica la cita para cuando la debe dar. Lo que se haga fuera de esta plataforma, lo que se pueda cobrar por este servicio, que no es para un ente comercial, sino es para la ciudadanía en general, pues se podría tipificar como un delito que como funcionario público, como responsable de esta oficina no vamos a aceptar y no vamos a tolerar. Han sido reiteradas algunas denuncias frente a algunos puntos donde se podría estar cobrando por el acceso a la fin de la cita a los ciudadanos, situación que nosotros desde luego desde la gobernación de Casanare rechazamos y ya le hemos dado parte a las autoridades para que se investigue desde la instancia que corresponda del tema judicial. Nosotros estamos trabajando, Rubiela, para mejorar el servicio, para poder ampliar la capacidad de citas. El gobernador Salomón Zanahoria me envió a Bogotá con una misión absolutamente clara de poder tener toda la trazabilidad del protocolo y asignación de citas. ¿Qué pasa? Que en la mañana estamos asignando citas actualmente y en la tarde estamos entregando pasaportes. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad de formalizadores para poder trabajar, si quiere, en la mañana y en la tarde solamente en la asignación de citas. Situación que estamos trabajando ya con presupuesto adjudicado, con una capacidad de tecnología y una capacidad de infraestructura. Dentro de muy poco tendremos que mover la oficina del Centro Administrativo de la Gobernación a otro punto donde tendremos más formalizadores, donde trabajaremos en las dos jornadas, no solamente de asignación, no solamente de formalización de citas, sino también de entrega de pasaportes con todos los protocolos que requiere Cancillería. Secretario, se está haciendo una investigación al interior de la Administración toda vez que estos tramitadores ilegales manifiestan que ellos tienen entre 10 y 15 cupos cada viernes que se asignan las citas. Este medio de comunicación estuvo intentando sacar citas en los dos últimos viernes. A las 8 de la mañana se abre la plataforma y a las 8 y 4 de la mañana ya es imposible acceder a este tipo de citas. Rubelita, ¿sabes por qué? Porque está viniendo gente del Meta, está viniendo gente de Boyacá al servicio de pasaportes. Y eso nos demuestra que la regional Casanare, que la gobernación, tiene a su disposición una atención y un servicio al cliente que ha venido mejorando en la capacidad de citas. Lo que se haga por fuera de la plataforma, que yo como ciudadano, desde mi celular, desde mi celular o desde cualquier portátil o cualquier computador de mesa, con acceso a internet, puedo entrar, es lo que es legal. Lo que se haga cobrando de ahí, yo exhorto públicamente a las instituciones que le corresponden a hacer esta denuncia. Nosotros tenemos ya una auditoría interna por parte de control interno de gestión de la gobernación de Casanare. Hay unos resultados, se evidencia cómo es la atención, cómo es la asignación de citas y lo que salga de ahí son temas que nosotros no respondemos y son temas totalmente ilegales que ameritan, desde luego, la investigación. Hay quejas también de ciudadanos en torno al cobro por el servicio de pasaporte. En Bogotá se consigue este trámite en cerca de 172 mil pesos y aquí en la ciudad de Yopal, específicamente a través de la gobernación de Casanare, son 305 mil pesos el costo que deben pagar. Bueno, uno de ellos es un operador. El operador, ¿qué hace? Recoge el pasaporte que considero que es tomarlo, recoge el pasaporte en Bogotá, lo lleva a Cancillería, lo sellan, lo traen a la regional y estos son los costos, digamos, adicionales que se tienen para cualquier región del país donde se presta el servicio a través de las gobernaciones o de las alcaldías. Pero son costos que, si se pueden comparar con expedir un documento en Bogotá o expedirlo en una región, tienen unos costos de administración, de transporte y también se debe dejar un recurso en la entidad territorial que presta el servicio. Tienes toda la razón.